Surgidos en las tierras bajas de Escocia, en plena Edad Media, los estuardos se convirtieron con el tiempo en una dinastía crucial para la historia de Gran Bretaña. Sus orígenes se remontan al siglo XII, cuando adoptaron el apodo de Stewart, que en escocese viene a significar cuidador o guardián de la casa. Ostentaban el título de altos mayordomos del Reino de Escocia, una posición privilegiada que los convertía en la mano derecha del monarca de turno. En 1371 surgió la oportunidad de dar el primer salto. La casa predecesora, los brus, se extinguieron aquel año y los estuardos tomaron el Reino de Escocia por vía matrimonial, en la cabeza de Roberto II. La principal urgencia de los monarcas escoceses siempre fue la resistencia de los embates de su reino vecino al sur, Inglaterra. Con los estuardo, dicha guerra entre Londres y Edimburgo se mantuvo durante todo el siglo XV. Con la llegada de los Tudor a Westminster aparecieron unos breves años de paz, una oportunidad que permitió el emparejamiento de las casas. El rey Jacobo V se casó con la hermana de Enrique VIII, Margarita Tudor. Pero la paz firmada de 1512 fue bastante corta. Durante casi todo el siglo XVI continuaron la guerra y una guerra a muerte, al punto tal de que la última Tudor, Isabel I, mandó ejecutar a una ex reina escocesa, su prima, la católica María Estuardo. Tras la muerte de esta Isabel en 1603, los Tudor se extinguieron ya que la reina no tuvo hijos. Quien terminó heredando el trono londinense por aquella unión matrimonial un siglo antes, fue justamente un bisnieto de aquel parentesco, el rey Jacobo VI, quien se convirtió en monarca de Inglaterra como Jacobo I. Los dos reinos, tras siglos de disputas, se unían en un solo monarca. Pero la puerta escocés no quedó solo allí. Un siglo más tarde, la última Estuardo en gobernar, la reina Ana, promulgó en 1707 el Acta de Unión, una serie de leyes del parlamento que le dieron vida, por primera vez en la historia, a la unidad de todos los dominios británicos, Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia, en un solo país, Gran Bretaña. Hoy en Estuopolis conocemos a la Casa de Estuardo, una dinastía escocesa muy poco estudiada en habla hispana y que pocos recuerdan que fue la que dio a luz al Reino Unido de Gran Bretaña. Los estuardo fueron una casa real escocesa que alcanzaron el trono en el siglo XIV. Sin embargo, la fama la obtuvieron cuando terminaron quedándose con la corona de Inglaterra, ya tiempo después, a principios del siglo XVII, cuando el rey Jacobo VI de Escocia sucedió a la última monarca de los Tudor, Isabel I. De los Tudor, por cierto, tenemos un capítulo en Estuopolis. Los estuardo en Inglaterra tuvieron algunos problemas serios a fines del siglo cuando fueron depuestos en la famosa Revolución Gloriosa, la de 1688. Previamente a esta revolución, la de 1688, también tuvieron un problema serio con el monarca Carlos I, a quien terminaron ejecutando y dando lugar así a la República de Oliver Cromwell. Así que todo el siglo XVII fue bastante agitado para los estuardo. Aún así, por línea femenina, la casa continuó reinando a partir de la Revolución Gloriosa, la de 1688. Siguió reinando en el nombre de María II, que se casó con el monarca de Orange, de Holanda, si digo bien, Guillermo III. Este matrimonio no tuvo hijos, así que luego tuvo que reinar otra reina estuardo, la reina Ana. Lo hizo hasta 1714. Ya así, esta fue la última estuardo. Ya Ana no tuvo descendencia y pasó al trono inglés, trono británico. Ya, en realidad, pasó la casa de Hannover, una casa alemana. Pero bueno, esto ya es el final. Hoy estamos con los estuardos escoceses, así que tenemos que empezar desde el principio. Como hacemos habitualmente, vamos con un origen etimológico y el otro histórico de una casa a la que estudiamos. El primero, el origen etimológico, es algo relativamente fácil de entender. La dinastía adoptó este nombre de estuardo porque unos aristócratas escoceses del siglo XIII de la ciudad de Dundondal comenzaron a utilizar la palabra steward como una especie de apellido. Pasó esto, además, con otras casas también, por cierto. Los apodos eran una forma de identificar la casa luego con el tiempo, si es que esta casa triunfaba, evidentemente. El significado steward tiene raíces del anglosajón antiguo. Si lo desglosamos bien, la palabra stige, la primera parte, digamos, significa casa y wear significa guardián o cuidador. Combinadas, estas palabras formaban el término stigwear, que vendría a ser la persona encargada de la administración y supervisión de las propiedades de un noble o un terrateniente, esto en tierras escocesas. Y esto no sirve como concepto de origen porque se aplicaba muy bien. Aquel término para estos nobles de Dundondal aplicaba este apodo, el stigwear. Más tarde, ya en el siglo XVI, y por la influencia francesa de muchas reinas que se casaron con príncipes escoceses, se adoptó en mayor medida el término stuart. De stigwear a stuart no había mucha diferencia. La traducción para nosotros sea stigwear o stuart es estuardo, y de ahí el nombre. El significado de stuart ya nos da una pista. Evidentemente, como digo, habían tomado este apodo porque eran expertos en cuidadores de tierras, básicamente, y que era lo importante en esa época, la propiedad privada en la nobleza. Y esa era una buena definición para estos nobles de Dundoland. Era una ciudad esta, que no lo mencioné y debo mencionarlo porque si no, no nos ubicamos en Escocia. Dundoland era una ciudad del sur de Escocia. Estos tenían un cargo clave en el reino que, digamos, tenía un título. El título formal era Altos Mayordomos del Reino, del monarca de turno, una especie de primer ministro o segundo al mando al que el rey asumía toda la confianza. Lo de mayordomo ya se tomaba, por cierto, de la mayordomía de los reinos de los francos, así que nos podemos imaginar cuál era la posición, ¿no? Los carolingios eran mayordomos y fueron los que dieron el golpe y fundaron el reino franco carolingio, ¿no? Luego con Carlos Magno. Bueno, aquí algo parecido ocurrió en Escocia. Este cargo de mayordomo del monarca fue creado igual en la baja edad media, en el siglo XII. Puntualmente se cree que alrededor de la mitad del siglo XII, 1150, para ponernos en el tiempo y espacio. Quien recibió ese título se llamaba Walter FitzAlan, un varón anglo-normando que era proveniente de una familia bretona, que probablemente este varón anglo-normando había llegado con la conquista normanda de Inglaterra unos años antes, casi un siglo antes, la conquista normanda de Inglaterra de Guillermo el Conquistador, en el año 1066. Así que de ahí que se expandió la conquista por todos los lugares que pudo alcanzar, digamos, Guillermo y sus descendientes, y ahí había un varón anglo-normando que tomó este puesto en Escocia. Para no irnos más hacia atrás y perdernos, vayamos hacia adelante ahora, después de Walter FitzAlan, ya que tenemos a este personaje nombrado como alto mayordomo en el reino de Escocia. La concesión se la dio el rey escocés de ese momento, que era David I. Este era un gobernante, David I, de la casa de Dunkeld, y como todo título entregado por un monarca en tiempos medievales, era a su vez hereditario. Desde entonces, los herederos de Walter FitzAlan servirían a la dinastía reinante en Escocia, los Dunkeld. Hasta aquí creo que vamos bien. Aquí hago una pausa para no perdernos, pero creo que vamos bien. Estos descendientes de FitzAlan, ya se imaginarán, van a ser los futuros Estuardo, van a empezar a utilizar ya durante el siglo siguiente este apodo que mencioné antes. Ahora todo comienza a concordar, me parece, porque unimos estos dos orígenes. FitzAlan sería una especie de fundador de los Estuardo. Tenemos que avanzar ahora un tiempo, porque es cierto que uno de estos descendientes de FitzAlan, de la mayordomía del reino de Escocia, iba a llegar al trono escocés, pero recién en 1371. Es decir, durante 200 años manejaron los hilos del reino, asegurando fidelidad a la casa reinante hasta que llegó el momento de dar el golpe. Para eso hay que pispear antes la trama del reino de Escocia en los primeros siglos de la Baja Edad Media. Un reino feudal, poco poblado, con una historia en la Alta Edad Media muy similar a lo de toda posesión en las Islas Británicas, muy similar a Inglaterra, por cierto, que desde el siglo XI y XII recién ahí iba a empezar a forjar un desarrollo donde pudiera llamar a más población, un desarrollo económico. En general, la mirada que se tuvo siempre sobre Escocia era de un reino pobre, de Inglaterra también, por cierto, en la Edad Media. Con los ingleses siempre habían tenido disputas. Se formalizó más en la Baja Edad Media, ya cuando el primer rey Estuardo llega al trono en 1371, ya la guerra contra los ingleses estaba, digamos, muy institucionalizada en cada reino. Previamente, en la Alta Edad Media, quiero decir, siglos 7, 8, 9, 10. Esto era más entre tribus, digamos, anglosajones que se disputaban pequeños dominios porque Inglaterra estaba dividido de siete reinos y en Escocia era aún más la división. Así que todo esto era una disputa vieja entre posesiones feudales. No hay que imaginarnos una disputa nacionalista como podemos pensar hoy en día, como se ve todo en clave nacionalista. Bueno, no era así exactamente. Sí es cierto que se puede acercar aún más a esta cuestión, no de nacionalismo, pero sí de unidad política, ya a partir del siglo XIII y XIV, donde ya los reinos son una entidad bien institucionalizada, pueden cobrar impuestos, aún así con bastante autonomía interna. Porque vamos a ver a lo largo de toda esta historia que las disputas entre escoceses e ingleses, así a grandes rasgos, es en realidad disputas entre posesiones del norte de Inglaterra con el sur de Escocia. Es decir, nobles del norte de Inglaterra con nobles del sur de Escocia. No era una cuestión de que cualquier escocés odiaba a un inglés y viceversa. Eso se pudo ver ya más adelante en la Edad moderna, si se quiere, en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Pero bueno, volvamos un segundo entonces. A veces a través de invasiones y otras veces a través de intrigas políticas, las disputas entre nobles escoceses e Inglaterra derivaban en guerras muy intensas. Esa es la realidad. Eso se sintió fuerte, como digo, ya durante el siglo XIV. Dos familias nobles escocesas, los Obrus y los Baliol, lucharon intensamente por el trono de Edimburgo, al mismo tiempo que Inglaterra intervenía en esa disputa. Los Obrus eran aspirantes antiingleses al trono escocés y los Baliol eran los candidatos de Inglaterra. Digamos que, en términos actuales, diríamos que se desató una guerra civil en Escocia e Inglaterra quiso tomar provecho, sacar provecho de allí. Toda esta lucha interna se dio en el marco de lo que se conoce, mucho tiempo después se conoció, por cierto, como las guerras de independencia escocesas, que es básicamente una guerra en Escocia tratando de frenar la invasión de nobles ingleses. En ese momento, en el siglo XIV, en Inglaterra, eran los Plantagenet los que reinaban. Y cada monarca que llegaba al trono sabía que Escocia era un problema a atender, estaba en la agenda pública, en la agenda de gobierno. Y en la mayoría de los casos era un verdadero dolor de cabeza. Aclaro de paso que de los Plantagenet tenemos también un episodio ya hecho. ¿En qué bando estaban jugando los estuardos? Nos podemos preguntar a esta altura. Bueno, como mayordomos del reino, como una casa nobiliaria muy importante, estaban jugando en el bando de los Bruce, en el bando fervorosamente anti-inglés. Hay una batalla muy épica en el año 1314, que fue la batalla de Bannockburn, donde el rey escocese, Roberto I, venció en propio campo de batalla al rey Plantagenet, que era Eduardo II. En dicha batalla participó un estuardo, Walter Stewart, para comprender esos fuertes vínculos que ya estaban solidificados. Siguiendo esta línea, era obvio lo que podía pasar a futuro. El rey, el rey Roberto I, casó a una de sus hijas, la princesa Marjorie Bruce, con Walter Stewart. Y de ambos nacería el futuro heredero al trono, al que le pusieron de nombre Roberto, que ya sería un estuardo, Roberto II. Cuando en 1371 el rey David II murió, lo hizo sin dejar descendencia y el único en la línea hereditaria era su sobrino, Roberto Estuardo, que como digo, fue coronado como Roberto II. Al momento de asumir el trono, las dificultades no eran pocas para Roberto II, el primer estuardo ya en reinar. Su antecesor, su tío, el último de los Bruce, David II, había desprestigiado mucho a la monarquía escocesa a decir verdad. Fue un reinado muy malo, el de David II. Mencioné al pasar, el asunto de la guerra contra Inglaterra. Mencioné incluso una victoria épica, ¿no? Esta de 1314 en la batalla de Bannockburn. Sin embargo, las victorias solían ser para el reino inglés en general. Esa fue una batalla, digamos, excepcional. Una victoria escocesa excepcional. La guerra, de hecho, se cerró más tarde con un triunfo de Londres, en la batalla de Neville's Crows. En dicho duelo, el propio rey David II cayó prisionero de los ingleses. Recién fue puesto en libertad en 1357. Aquel año llegó a un acuerdo con los reyes de Inglaterra, con los Plantagenet, que a su vez también le pesaba el asunto escocés a la casa de Londres, porque no nos olvidemos que ellos también estaban sumergidos en la guerra de los 100 años contra Francia en esos años, en el siglo XIV. Se firmó una paz entonces con Escocia, conocida como el Tratado de Berwick, por el cual los escoceses debían pagar un rescate de 100.000 merks, la moneda escocesa, por la liberación de su monarca. Una suma a pagar en un periodo máximo de 10 años, según establecía este tratado, el Tratado de Berwick. La suma era, la verdad, muy elevada para las arcas de Escocia, que como dije, nunca podían recaudar demasiado, no había mucha prosperidad económica, y aquello obligó al rey a subir los impuestos. A partir de ese acuerdo, del Tratado de Berwick, el rey volvió a Edimburgo, pero al tercer y cuarto año, los pagos dejaron de efectuarse. Es decir, liberaron al rey, a David II, pero cuando volvió, se pagaron dos o tres años y después ya no había dinero. El rey David, para no volver a entrar en guerra, accedió entonces a ir a Londres, a la capital inglesa, en persona para negociar. Ofreció en ese nuevo, o en esa reforma del tratado, o en esa renegociación, ofreció que en caso de que falleciese él, sin hijos, la corona pasase al rey inglés Eduardo, o a uno de sus hijos. Lo único que pedía como contrapartida era que le dejaran, que le estiraran los plazos de deuda a pagar, y también pedía que la piedra del destino regresara a Escocia para las ceremonias de coronación. Por cierto, aquí hay un inciso, la piedra del destino, o piedra de Scone, era una reliquia medieval de Escocia muy importante, que se utilizaba en cada ceremonia de coronación de un nuevo rey inglés, perdón, un nuevo rey escocés. Se llamaba también piedra de Scone porque Scone era la capital antigua de los escotos, una de las tribus de la alta edad media que habitaban en Escocia, uno de esos reinos antes de que se forme el reino de Escocia formalmente. Los ingleses, que habían invadido Escocia en varias oportunidades, habían robado esta piedra divina para los escoceses. David, el rey, obviamente quería recuperarla, pero bueno, no la recuperó, porque fue la propia corte escocesa la que rechazó los puntos del acuerdo del rey David, los acuerdos que él mismo fue a proponer a Londres. Simplemente se comprometió a pagarlo adeudado, así que sin acuerdo, sin piedra del destino, y por supuesto sin que los nobles aceptaran esa oferta del rey de que en el caso de que no tuviera hijos ascendiera al trono, alguien de los Plantagenet no fue aceptado bajo ningún concepto. La deuda se volvería a pagar, pero digamos a cuenta gotas, no en los plazos establecidos. De hecho, unos años después de la llegada del primer estuardo, ya tras la muerte de David II, que como digo murió en el año 1371, la deuda jamás se terminó de pagar. Digamos que quedó en el olvido. Y la piedra del destino tampoco volvió. Por cierto, a Escocia se la quedaron los reyes de Plantagenet. Lo mantuvieron a eso. Todas las dinastías de Inglaterra se quedaron con la piedra del destino. Recién salió de la abadía de Westminster, para que nos hagamos una idea, en 1996, es decir, hace muy poco, hace apenas unos años. Recién desde entonces se puede visitar esta piedra en el castillo de Edimburgo, y no en Londres. Pero bueno, volviendo a Roberto II, cuento todo esto para entender el reino que heredaba, que no era uno fácil, ni Murrico tampoco. El parlamento, el parlamento de Escocia, validó infinidad de títulos para la familia que acababa de entrar en el poder, y además garantizaba el linaje en los sucesores de Roberto, empezando por el hijo mayor de Roberto II, que se llamaba Juan Estuardo. Reinaría este Juan Estuardo tras la muerte de su padre. El parlamento escocés, por cierto, que lo acabo de mencionar, era muy influyente también en la política del reino. En realidad era una corte típicamente medieval, donde obispos, condes, funcionarios de la administración monárquica y comerciantes se juntaban de vez en cuando para resolver temas de Estado, principalmente impuestos, y en este caso cuestiones de un nuevo linaje que entraba a reinar. Pese a todo, en la parte final de su vida, en la parte final del reinado de Roberto II, hubo una disputa intensa con el parlamento que se hizo sentir. Al reinado de Roberto II duró hasta 1390, 19 años reinó. Mantuvo una hostilidad innegociable con Londres al mismo tiempo que se acercaba diplomáticamente a Francia. Como dije, al morir este, Roberto II heredó su hijo Juan Estuardo, y fue coronado no como Juan, sino como Roberto, como Roberto III. ¿Pero cómo? ¿Por qué se cambió el nombre si ni siquiera Roberto estaba en su nombre? ¿Por qué? ¿Se lo modificó para reinar? Bueno, aquí entramos ya en la histórica disputa anglo-escocesa, que en el siglo XV sí se va a sentir fuerte, y bueno, después también. El nombre Juan, de Juan Estuardo, o sea, John, estaba muy vinculado a Inglaterra, a los Plantagenet, más que nada. Mientras que Robert, Roberto, era el gran general de los Bruce, que había luchado por Escocia. Fue por eso que Juan usó el Roberto, y no el John Roberts, y fue coronado entonces en Edimburgo como Roberto III, y reinaría hasta 1406. Continuaría su hostilidad con los ingleses, que aunque no estaban en guerra, en esos años oficialmente siempre había conflictos en la frontera, como mencioné antes. Otro tema sensible era este, que el de la frontera, quiero decir, porque la frontera también era confusa, entre pequeños condados y castillos que eran constantemente disputados por nobles, por nobles como dije antes, del norte de Inglaterra y por los del sur de Escocia, y a veces se entremezclaba la cuestión. De repente un inglés tomaba posesión de un castillo dentro de Escocia, y desde Edimburgo nada podían hacer, porque aquella zona tenía que ser defendida en gran parte por los nobles de esa zona. Por ejemplo, para poner nombres ya a estos títulos, los condes de Northumberland, de Durham o de Camerland, por poner algunos en el norte inglés, vivían al acecho contra el sur escocés, que a su vez estaba integrado por otros condados, por los condes de Roxburgh, de Danfries o de Berwick, condados históricos que aún se nombran así, tanto en Escocia como en Inglaterra. Por ejemplo, el condado de Roxburgh devenía de un castillo siempre disputado en la frontera, mayormente en posesión inglesa. Lo mismo ocurre con la fortaleza de Carlys, que hoy es una de las ciudades más importantes del norte inglés. Esa frontera era bastante inestable durante la Baja Edad Media, y como digo, cada castillo implicaba un condado, la derrota o la victoria inglesa o escocesa. La frontera lo estoy mostrando en un mapa, porque aquí es importante tenerlo en cuenta. La frontera está entre los muros, los muros que construyeron Adriano y Antonino Pío en el siglo II de nuestra era. Ahí está en el mapa para que se entienda. La zona era, por supuesto, bastante débil y pobre. Durante el siglo XV, las escaramuzas siguieron siendo constantes. Y si aparecía la oportunidad, el rey inglés obviamente se involucraba, pero no siempre. No pasaba en general. Pero un caso de ejemplo fue justamente en 1406, cuando tras la muerte de Roberto III, su único heredero era su hijo menor, Jacobo, pero que tenía apenas 10 años. Y eso, el de ser menor, podía causar problemas en un linaje que hacía poco acababa de llegar. Los duques de Albany de Escocia, una rama ya desprendida de los Estuardo, ansiaban el trono. Era la misma familia, pero ya se estaban separando. Al niño lo tuvieron que exiliar a Francia, se lo quedaron, se lo quedaron al heredero, quiero decir, a los duques de Albany, para educarlos ellos y tomar el control en la regencia, ¿no? Pero para sorpresa, en el camino hacia Francia, unos piratas ingleses interceptaron el barco y el chico jamás llegó a París. El rey inglés de ese momento era Enrique IV, ya de la familia de los Lancaster. Lo tomó prisionero al joven Jacobo y lo mantuvo cautivo durante 18 años. Digamos que lo que querían hacer los duques de Albany, finalmente lo hicieron los Lancaster. Se sacaban tremendo premio los ingleses, además, y caía del cielo. Se llevaban nada menos que al príncipe, o si se quiere, al mismísimo rey. Curiosamente, no lo trataron mal al joven Jacobo. Y lo devolvieron sano y salvo, como dije, 18 años después, recién en 1423, con casi 30 años. Como sabrán, fue un cautiverio no cruel, digamos, básicamente, para que se entienda. En 1423, la verdad es que ahí recién comenzó su reinado. Durante todo ese tiempo, esos casi 20 años, la crianza, fueron los duques de Albany quienes actuaron como regentes del reino. Pero jamás habían mostrado interés por juntar el dinero para pagar el rescate del rey, que exigía, a su vez, el rey de Inglaterra. Así que Jacobo, quien ya podemos decirle Jacobo I, hizo una carnicería cuando llegó y tomó el control. Limpió la corte como pudo y mandó ejecutar a todos los que habían conspirado o no habían respondido al llamado de él, principalmente al duque de Albany, que era un primo, en realidad, un primo de él. Se llamaba Murdoch Stewart de Albany. Lo ejecutó sin más. A Jacobo primero no le tembló el pulso para seguir poniendo orden durante todo su reinado. Fue bastante severo, esa es la realidad, y se convirtió ya en paranoico en la segunda etapa de su reinado. Contra cualquier noble que él sentía sospecha, terminaba en la horca. Había establecido, además, una buena relación con los Lancaster, y no era para menos, allí se había educado. Que incluso le eligieron a su esposa, no una francesa, como habían querido los duques de Albany, sino que lo desposaron a Jacobo I con una inglesa, obviamente, con Juana de Beaufort, condesa de Somerset. Pero finalmente, pasados los años, Jacobo I no iba tampoco a establecer una gran unión con Inglaterra. Cerca del final de su reinado, decidió abrir una nueva guerra, y trataba de recuperar, básicamente, estas posesiones que mencioné antes de la frontera, puntualmente el castillo de Roxburgh. Pero bueno, no tuvo éxito. Lo intentó con todas las tropas que pudo reunir, pero el castillo estaba bien defendido, e Inglaterra tenía mayores armas para resistir el asedio en esos años. Algunos nobles, en la derrota, trataron de organizar un complot para asesinarlo, y finalmente lo terminaron haciendo. Como dije, se había pasado un poco Jacobo I de todas las limpiezas que estaba haciendo dentro de la corte de Edimburgo. Lo asesinaron exactamente en 1437. Fue gestado aquel asesinato por su tío, por el propio tío del rey, que junto a otros cortesanos lo increparon en su habitación y lo apuñalaron. Era un síntoma, como digo, que plasmaba esa tensión y las intrigas constantes que implicaba reinar en Escocia, que siempre había sido un lugar turbulento. Aún así, aunque su periodo es controvertido, sus sucesores adoptaron usualmente su nombre. Es decir, Jacobo I dejó en sus descendientes por lo menos el nombre, a pesar de que tuvo un reinado de terror. Para empezar, su propio hijo. Jacobo II tomaría, por supuesto, su nombre, el nombre de su padre. Pero luego vendría una larga lista de Jacobos, por lo menos hasta Jacobo VII. En todo este marco de enemistad con Inglaterra, que creo quedó bien entendido ya a esta altura, entre las coronas, ahora surgía un conflicto sucesorio en Inglaterra, no en Escocia. La Inglaterra de los Lancaster, al final de tantas batallas y campañas, había sido derrotada en la Guerra de los Cien Años, perdiendo, a excepción del puerto de Calais, todas las posesiones francesas. Como consecuencia, algunos noveles ingleses buscaron dar el golpe internamente e iniciaron una guerra civil, duelo ya conocido como la Guerra de las Dos Rosas. El bando que le reclamó el trono a los Lancaster fue una familia con grandes tierras en Yorkshire, un enorme condado al norte de Inglaterra. Esta familia fue la casa de York. Parecía que los York iban a ganar definitivamente la guerra, pero en 1485 un nuevo pretendiente de origen galés irrumpió en la isla con apoyo francés y derrocó al último monarca de los York, Ricardo III. El nuevo pretendiente se hizo con el reino por derecho de conquista, se llamaba Enrique y fue coronado como Enrique VII. Aunque descendía de forma lejana de un Lancaster, su casa paterna era galesa, era puntualmente la de los Tudur, o anglicanizado los Tudor, por lo que en Enrique VII surgió la familia Tudor como reyes de Inglaterra. En Edimburgo al principio no fueron malas noticias. Los Estuardo recibieron con brazos abiertos a una nueva dinastía, lo que abrió un periodo de paz impensado en la larga historia de hostilidad entre los reinos. El monarca de los Estuardo era Jacobo IV. Sí, otro Jacobo, lamento que todos se llamen así, pero era ya tradición medieval escocesa. Jacobo IV entabló negociaciones amistosas con el primer Tudor, Enrique VII. El objetivo número uno para la paz, como en todo tratado medieval, era cazar a los herederos, emparentar a las familias. Algo así ya había intentado Jacobo III en las negociaciones que tuvo con los York en medio de las guerras de las dos rosas, pero bueno, no había tenido éxito. Esta vez fue el heredero de Jacobo III, es decir, Jacobo IV, quien sí logró pactar acuerdos con los Tudor. Y vaya que tuvo éxito porque lo tuvo. Cinco años de tratativas dieron como resultado la firma de un acuerdo muy importante en 1502. Al rey Jacobo IV, que fue muy astuto la verdad para reinar y es recordado como un gran monarca, ya había puesto sus ojos en la hija del rey inglés, la hija mayor de Enrique VII, que se llamaba Margarita, Margarita Tudor. El acuerdo pasó a la historia como el Tratado de Paz Perpetua, para que vean que tuvo importancia. Pensaban que iba a ser perpetua la paz. Se firmó en la ciudad de Londres, en el Palacio de Richmond, que se fue convirtiendo poco a poco con los Tudor en la residencia real de ellos, ya durante todo el siglo XVI, y allí firmaron este acuerdo. Ambos reyes lo firmaron el 24 de enero de 1502. Más tarde ese año, el rey Jacobo IV confirmó el tratado junto a su corte con un juramento en la catedral de Glasgow, en Escocia. Por cierto, todo estaba además aprobado por la iglesia. Tal es así que el propio papa supervisó el acuerdo, fue el gran mediador, y asumieron ambos reyes que si uno atacaba al otro, el papa debía excomulgarlo. Quien iniciaba un ataque merecía la excomunión, así que garantizando que esa paz sea perpetua. Pero bueno, lo más importante de este asunto de la paz, del acuerdo, era que las casas dinásticas se unían. Jacobo IV finalmente obtuvo la mano de la hija mayor, de Margarita Tudor. Y esto es clave en nuestra entrega de hoy, porque el nieto de esta unión, perdón, no el nieto, el bisnieto, el hijo de María, el bisnieto de esta unión sería el que terminaría coronado en Westminster, Jacobo VI. Pero bueno, ambos se casaron oficialmente, Jacobo IV y Margarita Tudor, el 8 de agosto de 1503, en la abadía de Holy Road, en Edimburgo. La ceremonia fue presidida por dos sacerdotes, para simbolizar la unión, dos sacerdotes comandaron la misa, por el arzobispo de Glasgow y por el arzobispo de York, para que quede bien marcada la unión, ¿no? Uno inglés y uno escocés. Jacobo tenía 30 años en ese momento y Margarita, 13. No se escandalicen, por favor, sé que no se tienen que escandalizar porque conocen la Edad Media, pero era muy normal en la época este tipo de cosas. Bueno, hasta no hace mucho tiempo, con la esperanza de vida reducida y esas cosas y la necesidad de que la mujer sea fértil para garantizar un heredero era bastante normal. Obviamente recién unos años después, ya cuando Margarita tenía 17 y casi 18, comenzó a dar a luz a herederos. Hubo algunos problemas con los primeros hijos, que morían a los pocos meses de vida, algo también normal en la época. Hasta que en 1512 dio finalmente a luz a un niño sano y salvo, Margarita. Creo que no hace falta aclarar qué nombre le pusieron, ¿no? Sí, Jacobo, como vemos, este tratado, que parecía de novela, había dado sus frutos. Una unión así, planteada, no había existido casi nunca en la historia de ambos reinos y menos aún con dos casas reinantes por fin solidificadas en cada reino. Todo demasiado perfecto para ser real, ¿no? Y es que claro, no fue tan real con el paso del tiempo. En Inglaterra, Enrique VII murió en 1509 y heredó su segundo hijo, el famoso Enrique VIII. El nuevo rey, para decirlo en términos finos, digamos que se pasó el tratado firmado por su padre por donde no le da el sol. Si en el futuro rompería con la propia iglesia católica para divorciarse de su mujer, ¿cómo no iba a romper con Escocia? A quien, por cierto, veía como un reino débil, rebelde y que debía estar bajo órbita de Londres. Llegó a declararse incluso señor supremo de Escocia, invalidando al reino que ya tenía, como digo, siglos de historia, ¿no? En la frontera marítima, esta hostilidad se sintió desde el primer momento, con corsarios ingleses capturando naves escocesas y llamando a la hostilidad. Ojo, Jacobo IV tampoco se quedó atrás, el escocés, el estuardo. En medio de una guerra europea en ese momento, que involucraba también a Francia contra una liga de reinos católicos formada por el papa, el monarca escocés decidió aliarse con los franceses. Es decir, para traducir esto que acabo de decir, fue Jacobo IV quien le declaró la guerra a Inglaterra en 1512. Por todas estas hostilidades previas del reino de Enrique VIII. Tal como había prometido el papa, en realidad, formalmente parecía que el rey escocés iniciaba la guerra. Por lo tanto, el papa, que además estaba en contra de Francia y a favor de Inglaterra y de la liga católica de ese entonces, el papa Julio II excomulgó a Jacobo IV, como se había firmado el Tratado de Paz hacía unos años, así que Julio II cumplió con su palabra, el papa. Lo cierto es que la guerra anglo-escocesa, que se desataba en este momento, volvía a complicar las cosas. La paz se tiraba a la basura. Ambos prepararon lo mejor de sus tropas y los contingentes chocaron casi inmediatamente en un duelo de grandes magnitudes. Colosal para la época en el norte de Inglaterra. Fue la batalla de Floden, la batalla de Flodenfield, y fue realmente una carnicería. Para los estándares de esa época, mucha gente murió. En términos de número de tropas, fue la batalla más grande jamás librada entre los dos reinos. 26.000 hombres del lado inglés y más de 30.000 del lado escocés. La victoria en Floden fue inglesa, principalmente por las ventajas en artillería y caballería del lado inglés. Aquí el número era importante en esta época, pero las armas también. Inglaterra tenía una ventaja tecnológica, digamos, en este aspecto. Pero no solo eso, no fue solo una victoria, una gran victoria inglesa. El rey Jacobo IV, que aunque era bastante renacentista y le dio a la corte de Edimburgo todo lo que se estaba gestando artísticamente en esa época, fue como digo, un rey propio ya de la era del renacentismo y de la modernidad, con intelectuales y artistas en su corte. El rey Jacobo igual seguía siendo un rey medieval. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el rey lideraba a sus ejércitos, él mismo. Así que en la batalla de Floden, él estuvo allí y fue la gran víctima de la batalla, porque pereció en el campo. Murió en combate el 9 de septiembre de 1513, en la batalla de Floden. Ocurrió algo curioso con este rey Jacobo IV, que como había sido excomulgado antes de su muerte, como dije recién, no podía ser enterrado en tierra consagrada, no por lo menos hasta que el papa remitiera la sentencia y quitara la excomunión. Pero esto el papa nunca lo hizo. Bueno, no lo hizo Julio II y ya los demás digamos que se olvidaron. El cuerpo de Jacobo permaneció insepulto y se cree que terminó descompuesto durante décadas en Escocia hasta que terminó en el sur inglés, en una propiedad de la nobleza de Suffolk, porque lo capturaron los ingleses, se lo llevaron allí, jugaron con el cuerpo. Bueno, era un cuerpo, como digo, no consagrado, excomulgado, así que se perdió. No hay rastro y no hay entierro ni nada de eso en Escocia actualmente. Pero bueno, más allá de este trágico final para el pobre Jacobo, que por cierto nos da una idea de lo grave que era que alguien lo excomulguen en la época, Edimburgo, la capital de Escocia, volvía a estar en acefalía tras la muerte de su propio rey. Quien ocupó eficazmente la regencia fue curiosamente una tudor, una inglesa, Margarita, que era la esposa. Fue la reina quien se apuró en coronar a su hijo, que apenas tenía un año de vida, y que se llamaba también Jacobo, obviamente como dije recién. Margarita fue clave en estos años y lo sería también después, ya que vivió muchísimos años más. Garantizó la legitimidad de su hijo y logró dejarnos buenas manos hasta que cumpliera la edad suficiente para gobernar. El nuevo rey, Jacobo V, comenzó a hacerse cargo de los temas de gobierno a partir del 1528. Las disputas estaban a flor de piel en esa época ya, pero el joven monarca contaba con buenos apoyos afuera, como el caso de Francia, y con buenos administradores adentro. Trató de hacer las paces con sus rivales, pactando más que castigos severos, digamos que fue pragmático en este asunto, y a través de una serie de impuestos a la tierra que incrementaron la riqueza de las arcas monárquicas, llegó a ciertos acuerdos prácticos con la nobleza. No mató a nadie, simplemente dijo, los perdono, pero necesito cobrarles estos impuestos. Así que de ahí fue creciendo el erario monárquico. Su alianza volvió a estar centrada en París, como históricamente había sido y como históricamente se había visto como una protección frente a Inglaterra. Se casó Jacobo V con una hija del rey de Francia, del rey Francisco I. La hija se llamaba Magdalena, Magdalena de Valois. La ceremonia fue gigantesca y tuvo lugar no en Escocia, sino en Francia, en Notre Dame. Pero Magdalena ya venía muy enferma y murió de tuberculosis a los pocos meses. Jacobo debió casarse nuevamente, y también porque no había logrado concebir. Por supuesto, la idea fue casarse con otra aristócrata francesa. En este caso fue con María de Guisa. Se casaron en 1538 y con ella sí tuvieron tres hijos. El primero estaba llamado Heredan, al que le pusieron Jacobo, pero murió a los pocos meses de vida. Al segundo hijo le ocurrió lo mismo y solo quedó en la sucesión el tercer hijo, que no era varón, era nena. La tercera y la que sí sobrevivió se llamaba María, le pusieron María, María Estuardo, y sería ella la que reinaría más adelante. El reino de Jacobo V también presenció la ebullición de la reforma protestante en su tiempo, que inició en los principados del Sacro Imperio Alemán, pero luego se expandió por Europa, especialmente por Inglaterra. Mientras Enrique VIII abandonaba el catolicismo y se casaba una y otra vez, Jacobo V se mantuvo estrictamente fiel al Vaticano, como una forma de posicionarse en contra del rey inglés. Incluso le mandaba condecoraciones el papa de ese momento a Jacobo V por su resistencia frente a la herejía que lo rodeaba. Pero bueno, su catolicismo no lo pudo sostener en mucho tiempo. En la nobleza ya había muchos ánimos de reforma. Algunos clanes del sur simpatizaban mucho con las reformas que estaba aplicando Enrique VIII, y bueno, Jacobo V, el catolicismo de Escocia, se fue con Jacobo V cuando murió, en medio además de nuevos enfrentamientos con Londres, que volvió a nuevamente instalar la inestabilidad en la corte de Edimburgo. El rey Jacobo V murió en diciembre de 1542, apenas seis días después del nacimiento de su única hija que quedaba viva, María. Aquel era el principal problema en la corte, y a su vez la principal ambición del rey inglés de Enrique VIII, porque veía una oportunidad inmejorable. La oportunidad era la de casar a su único hijo varón ilegítimo, que era Eduardo, que tenía recién tres años en ese momento, con la única hija viva y sin rey en Escocia, que era María, que tenía siete días de vida. Era ideal. La oferta de Enrique VIII igualmente no fue pacífica, porque estaba en guerra. Fue por la fuerza. Inició una invasión para obligar a los regentes a unir las dinastías. Inició así una nueva guerra entre ambos reinos, que duró ocho años, entre 1543 y 1551, y es conocida en la historia británica como Rogue Boeing, en español el cortejo rudo, que aplicaba muy bien para entender este conflicto, porque al final lo que quería Enrique era acordejar a la princesa escocesa con su hijo de tres años. De hecho, Enrique VIII tampoco pudo ver la guerra terminar. Murió en 1547, como digo. La guerra continuó con su hijo a un menor de edad, que fue coronado como Eduardo VI. Los ingleses lo intentaron, una y otra vez, pero como digo, la regencia escocesa resistió. Y frente a esa resistencia lograron casar a la reina niña con un príncipe francés, con el delfín de Francia, nada más y nada menos, que también era un niño y se llamaba Francisco. Estaba llamado a reinar como Francisco II, y ella como reina también. La despacharon a Francia y allí se terminó criando, básicamente, hasta que se convirtió finalmente en reina. Reina, reina de Francia, sí. Francisco pasó a ser coronado como Francisco II, esto recién en 1559. Por cierto, esto del cortejo rudo a los Tudor no les había servido, finalmente, como digo. Pero a la larga, la joven María tampoco anduvo con mucha suerte en su vida. Al año siguiente de iniciar su reinado, en 1560, su esposo y rey, Francisco II, murió de una infección del oído. Sí, por estas cosas moría un jovencito rey en estos años. Tras enviudar, María debió volver a Escocia en 1561. Era la única autoridad legítima del reino cuando llegó, y tenía apenas 18 años. Se encontraría, además, a su regreso con un panorama bastante peligroso en la corte. Además, ya se había acostumbrado a las enseñanzas francesas. Poco conocía de su suelo natal, tuvo que seguramente recordar el idioma escocés. Por sobre todas las cosas, había una cuestión crucial, que es que se había criado María en el catolicismo. Y en la nobleza escocesa, esa idea de reforma ya había calado hondo. También en buena parte de la población, pero mayormente en la nobleza. Ya habían hecho su propia reforma protestante. Este fue un primer gran dilema para la reina, que debió lidiar constantemente con la crítica de clérigos ya reformados, tal como fue el caso de John Knox, el padre de la reforma escocesa. Pero bueno, la reforma escocesa merece un capítulo aparte por su enorme complejidad. Nunca Escocia llegó a ser demasiado controlada por el Vaticano, la verdad. Sin embargo, la principal preocupación de los partidarios de María era encontrarle rápido un esposo, y que ambos pudieran dar a luz a un heredero. Uno de esos partidarios era su medio primo, Henry Stewart, mejor conocido como Lord Danley. Danley debía buscar un esposo para la reina, a él se le había encomendado aquello. Pero al final fue él mismo el que se casó con la reina. Al parecer, se llamaban bastante bien, se gustaban, y había una cuestión más. Era un estuardo también Lord Danley, lo que no era un menor. Se casaron en 1565, y tuvieron finalmente un hijo al año siguiente, al que le pusieron Jacobo. Pero Danley había ganado mucho poder de golpe, y de repente era el monarca consorte de Escocia, y si le pasaba algo a la reina, o al hijo recién nacido, él sería el nuevo rey, con todo el poder, digamos. Al poco tiempo del matrimonio, por este tipo de cuestiones y peleas con la nobleza, Danley fue asesinado por unos cortesanos. Ya digo, la corte de Edimburgo era un verdadero nido de víboras. El ala protestante de la nobleza la obligó a María a abdicar en favor de su hijo en 1567. Como ven, había perdido todo el poder ya María. La depusieron, básicamente abdicó, abdicó en su hijo y la encarcelaron en un castillo en Escocia. Pero bueno, luego María logró escapar y se lanzó a buscar ayuda en Londres, donde quien reinaba era su prima Isabel I. Y María creía que los lazos familiares y la buena predisposición que se había visto en las cartas que se habían mandado ya Isabel y María, creía la reina, la reina depuesta, digamos, que Isabel la podía ayudar. Pero claro, no fue así. Isabel, aunque la recibió y la acogió al principio, la terminó también metiendo en prisión. Para Isabel, su prima era una amenaza a su legitimidad. Primero, que era nieta de Margarita Tudor. Primero, la tía de Enrique VIII. Y segundo, que María era católica. Y el bando católico en Inglaterra estaba muy presente todavía. Planeó una y otra vez dar un golpe en Westminster, la facción católica. Y tenía además a un estuardo católico para coronar como reina, porque al final era descendiente también de los Tudor. Eso Isabel, ambiciosa de poder y convencida anglicana, no lo toleraba. La mantuvo en prisión durante casi 20 años hasta que finalmente la mandó a ejecutar en febrero de 1587. Algo habitual, ya era esto en Londres, lo de decapitar reinas. Aquí iba una masa a la colección. La leyenda cuenta que el verdugo y su asistente se arrodillaron ante María y le pidieron perdón, a lo que María presuntamente respondió. Te perdono de todo corazón porque ahora espero que pongas fin a todos mis problemas. No sabemos si esto es cierto lo que dijo María. Parece un poco telenovelesco, pero sí es verdad que si miramos su vida, no fue algo fácil. Fue bastante traumática. Fue decapitada a sus 44 años. De todas formas, en Escocia ya había un nuevo monarca. Joven, sano y con el apoyo de la nobleza protestante, que lo había criado bajo los conceptos de la recientemente creada iglesia protestante de Escocia. Es decir, finalmente los estuardo le habían soltado la mano a Roma. Jacobo fue coronado desde que era un niño como Jacobo VI. Cuando tomó el toro por las astas del reino escocés unos años después, ratificó toda la reforma que le habían enseñado. Y curiosamente se mostró como un aliado de la reina Isabel. Sí, a pesar de que había sido la reina Isabel la que había ejecutado a su madre. Bien podemos decir que Jacobo nunca tuvo al final contacto ni nada con su madre. Bueno, seguía siendo su madre. En la guerra anglo-española de fines del siglo XVI, Jacobo mostró este apoyo a la reina Isabel a través de una carta. Se mostró a favor de Londres y que le dirigió la carta como compatriota. Esto le puso en la carta. Que como compatriota apoyaba al ejército inglés contra España. Pero bueno, la realidad, si vemos los números y que son importantes en la historia, Jacobo no puso un solo peso, ni una sola moneda de oro, ni un solo soldado para la guerra contra España. En cierta forma, la buena predisposición del rey había caído muy bien en la corte londinense. Por lo que unos años antes de la muerte de Isabel I, ya en el siglo XVII, que no tenía hijos Isabel, como dije, y ni siquiera llegó a casarse, la sucesión recaía en Jacobo. Porque claro, todo estaba dado primero legítimamente por la línea dinástica y como digo, la corte había visto en Jacobo un rey reformado, finalmente, que había tratado bien además a su última monarca. ¿Cómo rastrear esa sucesión? Es una pregunta que vale hacerse, ¿no? Esa línea dinástica. Bueno, para eso contamos con tanto detalle el matrimonio de sus bisabuelos. De Jacobo IV con Margarita Tudor en 1512 en la paz perpetua, y ahí es que conectamos esta historia. Margarita era hermana de Enrique VIII, por lo que Jacobo era su nieto. Suficiente con eso, creo yo. Isabel I murió en 1603, y Jacobo, ya informado de lo que debía hacer, partió hacia el sur. En su camino por Inglaterra fue bien recibido por los nobles, y descubrió que su nueva propiedad, Inglaterra, era mucho más rica que Escocia. Se cree que llegó a afirmar, para ejemplificar esta cuestión, que estaba cambiando un sofá de piedra por un profundo lecho de plumas. Fue coronado el 25 de julio de 1603 en la abadía de Westminster. Tenía todos los ingredientes para simpatizar a la nobleza reformada de Inglaterra. De hecho, ese fue el principal motivo de que cayera bien en la aristocracia. Los nobles ingleses temían que un católico volviera a reinar, y le confiscara lo que ellos le habían expropiado antes a la iglesia, en los años de Enrique VIII. Algo así habían sufrido con María Tudor también. Pero bueno, Jacobo venía como anillo al dedo a esta situación inglesa. Fue coronado, como dije, en Westminster, y fue coronado como Jacobo I de Inglaterra, porque no había habido reyes Jacobo en Inglaterra, porque era la primera vez en la historia. Seguía, por supuesto, ostentando el título de Escocia. Por eso fue Jacobo I de Inglaterra y Jacobo VI de Escocia. Y además, se unían las dos coronas por primera vez, en una sola cabeza. Claro, la novedad era que finalmente esa unión no recaía en un inglés auténtico, sino en un escocés, en un estuardo. Ya nunca más se separaron, por cierto, de esas coronas, y se plasmaría luego en el siglo siguiente con la unión de las banderas. La Cruz de San Andrés, de la bandera de Escocia. Gobernó Jacobo I unos largos 22 años en Inglaterra, hasta 1625. Bajo su reinado se consolidó el poder estuardo, pero debió lidiar con graves problemas financieros también. Su antecesora, Isabel, había dejado las arcas del reino vacías. También se avanzó mucho en la colonización inglesa en Norteamérica, tal como vimos en un capítulo hace ya tiempo sobre este tema, que está dividido en dos. La llegada de los colonos a Estados Unidos, a Norteamérica, y luego la formación de las trece colonias. Tras la muerte de Jacobo, en 1625, heredó su segundo hijo, Carlos, duque de Albany y de York, y fue coronado en Westminster como Carlos I. ¿Qué pasó que ya no había coronaciones en Escocia? Uno se puede preguntar, porque bueno, los estuardos siempre se habían coronado en Edimburgo, ahora se coronaban obviamente en Westminster. ¿Había coronaciones en Escocia? Sí, la respuesta es sí, pero no era importante, los postergaban y a veces ni siquiera llegaban a coronarse allí. La coronación de Carlos, de hecho, en 1625 se dio en Westminster, y recién siete años después fue a Edimburgo a coronarse, pero sin grandes lujos, una ceremonia menor. Los estuardos ya no estaban tan presentes en su suelo natal, esa es la verdad, se habían enamorado ya de las riquezas del nuevo reino que gobernaban. A este carnal le esperarían años muy difícil, igualmente. Tuve muchos roces con el parlamento de Londres, algo que ya venía ocurriendo con su padre también, porque quiso aplicar impuestos más gravosos al comercio marítimo. Como dije, había un déficit fiscal, aún pronunciado, ya en la etapa de Jacobo, y Carlos quiso recaudar por el lugar más prominente de los británicos en esa época, el peso y el tonelaje de los barcos. Ese era un asunto importante, fue un asunto importante en el reinado de Carlos, pero el otro, también sensible, era su aparente inclinación hacia el catolicismo. Una cuestión inocultable, ya que su esposa, la reina consorte, era francesa. Se llamaba Enriqueta María de Borbón. Además, Carlos quiso unificar la iglesia anglicana, y se ganó la enemistad de los previterianos escoceses y de los puritanos ingleses. En esto, quiero decir, no se lo podía asociar al catolicismo, al final quería unificar la iglesia anglicana, pero bueno, como el protestantismo se fue dividiendo cada vez más en distintas ramas, cuando Carlos quiso unificar la iglesia anglicana se encontró con estos problemas. Con el pasar de los años, la tensión se fue agravando cada vez más, y en 1640, tras 11 años en que el rey mantuvo cerrado el parlamento, terminó convocándolo para resolver la cuestión fiscal, que nunca había podido resolver hasta ese momento. El parlamento integrado por la nobleza se terminó revelando. Algo, por cierto, que si se nos viene a la cabeza, esto de llamar al parlamento para solucionar los problemas, cuando los nobles están en contra, parece no ser en la historia una buena opción. El rey perdió el control total del gobierno a partir de esta rebelión, y tampoco contaba con dinero para formar grandes ejércitos, como digo, así que bueno, en este caos comenzó finalmente la tormentosa guerra civil inglesa. La guerra civil inglesa que duró entre 1642 y 1653. El propio Carlos cayó preso en 1646, y tras tres años de traslados de castillo en castillo, mientras el parlamento decidía qué hacer con él, llegaron a la conclusión de que había que ejecutarlo. El 30 de enero de 1649, el rey Carlos I de Estuardo fue decapitado. Su hijo heredero, llamado Carlos también, fue proclamado rey en Escocia, pero no en Inglaterra, por lo que debió exiliarse a Francia. Mientras tanto, en Londres, el parlamento terminó formando un gobierno conocido como la Mancomunidad de Inglaterra, a la cabeza de un diputado de culto puritano de Anglia, llamado Oliver Cromwell. Una especie de república se acababa de fundar, de ahí que se conoce a este periodo de Cromwell, la República de Cromwell. Gobernó este hombre entre 1653 y 1658, año en que murió. Dejó esta república en mano de su hijo, pero su hijo no tenía la pasta de su padre, ni el nombre, ni tampoco las ganas. Renunció al cargo unos años después y abrió un conflicto sucesorio inesperado. La inestabilidad había abrumado a la nobleza, que sin monarquía y bajo el gobierno de Cromwell, los impuestos y el absolutismo se hicieron sentir con todo rigor, mucho más que en el reinado de Carlos I. Llamaron entonces al heredero exiliado y lo coronaron como Carlos II, el hijo de Carlos I. Lo coronaron en 1660, restaurando a los estuardo en el poder. Eso sí, lo hicieron someterse a Carlos II a muchas cosas más que antes en el parlamento. Carlos II reinó hasta 1685, bastante tiempo, y como no logró tener hijos con su esposa, que por cierto también era católica, Catalina de Braganza, de Portugal, en el otro no su hermano menor, que se llamaba Jacobo, y fue coronado como Jacobo II en Inglaterra, pero como saben en Escocia había otro decimal, fue Jacobo VII en Escocia. Se cree que Carlos II se convirtió al catolicismo cerca del final de su vida y en secreto, pero bueno, nunca había intentado ninguna reforma por el estilo ni nada de eso. Pero en el caso de Jacobo II, él sí era católico y era pública esa posición. Llegó al trono, de hecho en 1685, como católico. Las dos esposas, y esto es un dato siempre importante, mirar si los protestantes estaban casados con esposas católicas o no, esto es importante. Las dos esposas que tuvo Jacobo fueron católicas. La primera fue la hija del primer ministro inglesa, Anna Heil, y la segunda, quien llegó a ser reina consorte también, fue una princesa italiana, María de Módena. El parlamento, como sabrán, volvió a mostrar hostilidad frente al nuevo rey, y aunque Jacobo II presumía de promover la libertad religiosa, algunas decisiones incomodaban a la nobleza, que ni lerda ni perezosa planteó, como muchas veces en Inglaterra y también en Escocia, un golpe de estado. Lo planeó contra el propio rey y lo llevó a cabo en 1688. Tres años le dieron de oportunidad a Jacobo nada más de reinado. Dieron origen así a la famosa revolución gloriosa de dicho año. Esta vez al monarca no lo ejecutaron, simplemente lo depusieron. En su lugar, el parlamento salió a buscar un monarca extranjero para reemplazar al suyo. Buscaron al rey holandese, Guillermo de Orange. No era rey en realidad, ostentaba el título de estatudar de los Países Bajos. Guillermo de Orange tenía dos atractivos importantes para el parlamento. El primero y principal era protestante, y el segundo era que estaba casado con la hija mayor de Jacobo, que se llamaba María, y que habían sido educada en el protestantismo por decisión de su hermano mayor. Ambos fueron coronados, María y Guillermo, en 1689. María como María II y Guillermo como Guillermo III de Inglaterra, y Guillermo II de Escocia. El holandés fue rey consorte hasta la muerte de María en 1694. Desde entonces reinó en soledad, ya que no se volvió a casar hasta su muerte en 1702. Como no tuvieron hijos, y luego Guillermo no se volvió a casar y no tuvo hijos, volvió a dejar un problema sucesorio en Londres. Los ojos del parlamento estaban puestos en la cuñada y hermana de María, la princesa Ana. Ana fue la segunda hija de Jacobo II, que también había sido educada en el protestantismo. Pero en la línea sucesoria, la lógica era que le tocara heredar al hijo de Jacobo II, al hijo menor, pero al varón finalmente, que se llamaba Jacobo, Jacobo Francisco Eduardo. Este niño era el único hijo varón de Jacobo y de su segunda esposa, la italiana María de Módena, y había sido criado en Francia. Allí al rey Luis XIV lo titulaba ya por sí mismo Jacobo III, y no era menor que el rey sol de nombrar a rey y con el decimal correspondiente. Es quien más tarde este Jacobo III, entre comillas, va a dar origen a las revueltas jacobitas. Para evadir la sucesión de este Jacobo Francisco Eduardo, el parlamento inglés sancionó antes de la muerte de Guillermo de Orange una ley conocida como el Acta de Establecimiento, en donde declaraba que ningún católico podía gobernar en Westminster. De esta forma validaron a Ana, y en 1702 la coronaron como Ana I. La nueva reina seguía siendo un estuardo, al fin y al cabo, y fue la monarca que puso la firma para el nacimiento de un nuevo estado, Gran Bretaña. En 1707, tras varios años de negociación y disputas entre el parlamento inglés y el escocés, entró en vigor el Acta de Unión, una serie de leyes que unificaba el poder en Londres. Es decir, y esto es importante, desde 1707 desaparecían los parlamentos de Escocia, y surgía uno solo, el parlamento de Gran Bretaña con sede en el palacio de Westminster. La unión dio origen, de esta forma, al Reino Unido de Gran Bretaña. Hacía ya un siglo que ambos países eran gobernados por un monarca en común, desde 1603 en la unión de coronas, con Jacobo I. Sin embargo, sus parlamentos e instituciones seguían siendo independientes entre sí. Había un parlamento en Edimburgo y otro en Londres. Esto cambió a partir de 1707. Además de Inglaterra y Escocia, también se incluía a Irlanda y Gales, ya unidas previamente a Inglaterra. La reina Ana pasó a la historia por esta unión y terminó muriendo unos años después, en 1714. Como no tuvo hijos otra vez, ella fue la última monarca estuardo. En la línea de sucesión, obviamente, estaban los pretendientes jacobitas, es decir, su sobrino, Jacobo III. Pero también había otros parientes de la familia. Todos, sean católicos o casados con alguien de obediencia a Roma, estaban excluidos de la sucesión por el acta de establecimiento de 1701. Tuvieron que recurrir a un primo segundo de Ana, bastante lejano, un aristócrata alemán luterano llamado Jorge, quien era el príncipe elector de Hannover. Fue coronado este como Jorge I de Gran Bretaña. Los estuardos ya no volverían a reinar, pero no por eso quedaron en el olvido. El pretendiente católico, Jacobo Francisco, conocido por sus partidarios como Jacobo III, iniciaría una serie de campañas militares durante los siguientes 50 años, que incluso continuaría en sus hijos. Los reclamos que pasaron a la historia como las revueltas jacobitas y que pronto tendrán su propio capítulo en Historiopolis, no terminaron triunfando. Ese es el spoiler que debo decirles. Sin embargo, donde sí encontraron apoyo los jacobitas fue en su suelo natal, en la propia Escocia. Aún así, no fue suficiente. El último pretendiente, Estuardo, fue el hijo de Jacobo Francisco, Carlos Eduardo, Carlos III para sus partidarios. Tras su fracaso en la última revuelta de 1746, este Carlos Estuardo ya no lo intentaría más y terminaría muriendo en 1788. Con su esposa no llegó a tener hijos, por lo que sus derechos dinásticos los heredó su hermano menor, Enrique Benedicto, Enrique Benedicto Estuardo. Y este tampoco tuvo hijos por el hecho de que hizo la carrera religiosa. Y no le fue mal en la carrera religiosa, terminó como cardenal en Italia y murió ya en 1807. Ese año, en 1807, en cierta forma, se extinguió la principal rama de los Estuardo. Para encontrar la línea sucesoria hay que recurrir a un primo italiano de este cardenal, pero ya durante el siglo XIX e incluso el siglo XX. La herencia se terminó perdiendo en un complejo entramado de casas italianas y luego alemanas. Hoy día, presuntamente, el heredero de la casa de Estuardo es un alemán, precisamente, llamado Franz von Bayern, que de escocés, la verdad, no tiene nada. Es más conocido, este Franz von Bayern, ya por el nombre se dan cuenta que no tiene nada de escocés, es más conocido por ser el sucesor de la casa de Wittelbach, una dinastía muy importante en Alemania que reinó en Baviera durante siglos, hasta la disolución del imperio alemán. Lo cierto es que ni él, ni ninguno de sus predecesores alemanes o italianos volvieron a reclamar el trono británico o escocés. Ni siquiera incorporaron las armas de Escocia a sus escudos. Así que terminamos, podemos decir que terminamos en Enrique Benedicto en 1807. Allí, digamos, que se muere la principal rama de los Estuardo. Volviendo a los que sí reinaron, los que fueron reyes desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVIII, la verdad es que dejaron una huella mucho más grande de la que podemos imaginar. Fueron siempre populares en su tierra y se granjearon la fama de ser una casa auténticamente escocesa, heredera de los William Wallace y de los Robert Bruce, y lograron resistir durante siglos y siglos, y contra todo pronóstico, porque nunca fueron ni muchos ni ricos, a los constantes embates de Londres. Pero no solo eso, fueron los propios Estuardo los que vencieron a Londres. Porque ningún rey inglés se sentó en Edimburgo, pero los Estuardo sí se sentaron en Westminster. Fue Jacobo I, en 1613, quien puso a su linaje en la capital inglesa. Por otro lado, aunque los Estuardo y en general todas sus ramas abandonaron al catolicismo romano desde principios de la reforma protestante, dos de sus monarcas más famosos son católicos. María I, ejecutada por la reina Tudor, por su prima Isabel I, y el gran caso es el de Jacobo II, quien dejó petrificado su nombre, aunque derrotado en la revolución gloriosa de 1688. Pero aún así fue su hija, también un Estuardo, que pasó a la historia, pero bueno, esta vez no fue católica, fue anglicana, la reina Ana, quien firmó el acta de unión que le dio vida al Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, no es que sin los Estuardo no podríamos explicar a la Escocia medieval, eso desde ya. Es que sin los Estuardo la realidad es, que no podríamos entender tampoco el origen mismo de Gran Bretaña. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo, una nueva dinastía para la playlist de dinastías, ya que anotamos los Estuardo que tenía pendiente hace rato ya. Me extendí demasiado, como siempre se me escapa el tiempo con las dinastías que se vuelven muy entretenidas, la verdad, así que termino aquí el episodio. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y los espero ya la próxima, el próximo episodio, el fin de semana que viene en Historiopolis. Espero que anden muy bien.